Es Epifanio Álvarez, cabajal. Mijo, Jorge Álvarez, nada. Que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando, con toda la esperanza, mi fe no ha muerto. Recibimos al gobierno que no dé respuesta lo más fuerte que pueda. Porque, de lo contrario, la sociedad civil va a explotar.